A la agenda legislativa del Senado se aproxima lo que podría ser una muy polémica reforma política propuesta por el gobierno. La iniciativa contempla temas como la financiación de las campañas y una corte electoral. La reforma electoral es una herramienta que se le da a la sociedad y a los partidos políticos para mejorar la participación en política. ¿Pero por qué decirle sí a la reforma? Una financiación estatal al voto electrónico a que se ataque la corrupción en la registraduría. Fíjense, tengo una misión electoral, no habla de la corrupción electoral. Disminuir el umbral para que puedan más sectores llegar al Congreso. Hay que ser corresponsable penal y administrativamente al partido de la violación de topes. Pierde financiación pública si se violan, pierde acceso a publicidad del Estado, incluso la posibilidad de postular en la siguiente elección. Hay que avanzar hacia la lista cerrada no bloqueada para tampoco bloquear eternamente con una lista cerrada bloqueada. Creo que hay que explicarle a la opinión pública es que implicaría la reelección de los actuales congresistas eternamente. ¿Pero por qué decirle no a la reforma? No, a la reforma electoral, por supuesto, no le jalo al tribunal que puede judicializar los partidos, quitar avales, quitar las funciones de la Procuraduría. Luego está va a hacer una supercorte que sería alicío para la democracia, que no por fastra y sí por leyes ordinarias. Que largamos con los debates debidos y que tenga toda la discusión democrática que un proyecto que afecta tantísimo, digamos, todo el sistema político requiere. Uno de los puntos que causa controversia es que las campañas electorales sean financiadas en un todo por el Estado. Ojalá en un porcentaje alto. Tiene que ser una financiación sincera, suficiente y anticipada. Pero que exista también un mecanismo de monitoreo, de control a la inversión, al gasto que se hace en materia de inversión para la publicidad. Para eso habría que obligar al sector privado a ser público o a declarar los apoyos que le dan a ciertos candidatos o a ciertos partidos. La próxima semana los partidos políticos se reunirán con el gobierno nacional para establecer finalmente cómo quedará la reforma electoral.